No, lo hicieron... Contá, Guillermo Segas, ¿qué pasó? No, no cambia el teléfono, es una camarita. ¿Qué pasó? Mirá, casi me atropelló, Robert. Mirá, igual te voy a aclarar una cosa. De casa. No, no, te voy a aclarar una cosa. Hay solamente tres minutos que se pueden subir por día. Y yo, en lugar de subir... No, en lugar de subir la nota a Corsa Online, no. De Paco Gómez, Pisolito y Rodríguez, subo tu anécdota. ¿Qué pasó? Casi me atropelló, Robert. ¿Cómo que casi te atropelló gordo? Me encaró derecho y cuando llegó a mi altura, que yo no sabía por aquí lado disparar, me esquivó por un lado que pensé que no podía trepar y... ¿Pero tuviste un presentimiento, decías? Sí, todo el día, todo el día. Este tipo me va a atirar, este tipo me va a atropellar y me encaró. ¿Pero lo zapaste entonces? Sí, por ahora sí. ¿Y cómo encarás la etapa de mañana entonces? Ni idea. Ahora vamos a buscar a ver quién me puede llevar con todos los barcos. Bueno, estas son las historias del Dakar 2013. Gracias. 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 Gracias.